Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy de la clase de fundamentos de filosofía política. Tengo planificado en esta primera parte terminar con la teoría de la justicia de John Rawls. Y antes de pasar a la segunda parte de su teoría contractualista, que tiene que ver con la especificación de los principios de la justicia, quisiera añadir unas últimas ideas con respecto a el procedimiento o las condiciones previas a la determinación de esos principios de la justicia. Bien, recuerden que Rawls denomina a su teoría, teoría de la justicia, como equidad. Para expresar que en varios puntos de la misma hay elementos que, según él, le justificarían esa pretensión que tiene de que su teoría se inscribe dentro de una corriente igualitarista. Una de las razones para ello es que Rawls sienta las bases para que nadie pueda diseñar los principios de la justicia para que se ajusten o se acomoden a sus intereses particulares. El principal requisito para asegurar esa imparcialidad es el velo de ignorancia. Las personas no conocen su identidad, nada de aquello que nos diferencia a cada uno del resto de los demás. Lo único que conocemos es que en la sociedad hay desigualdades y que precisamente los principios de la justicia quieren aplicarse a esas desigualdades. Nadie conoce en qué posición económica está, si es que es rico o pobre clase media. Y según Rawls, esto va a asegurar la unanimidad, que todos piensen, escojan los mismos principios unánimemente, por consenso. Bien, ahora, una de las dificultades que se plantea, a ver, pongamos el proceso de selección de los principios. Bien. 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 Rawls nos pide que al momento de determinar lo que es la justicia, dejemos de lado nuestra concepción del bien. Es decir, la justicia o los principios de la justicia son independientes del bien. Esa es una tesis de Rawls, siguiendo a Kant. Bien. Fíjense, fíjense, esto es importante, tengo aquí dos valores, por una parte, lo que es el bien, que no puede estar presupuesto al momento de fijar lo que es la justicia. Entonces, Rawls, por su velo de ignorancia, nos pide que excluyamos nuestra concepción del bien. Cada uno tiene su visión del bien, según Rawls, que es el bien, es el plan de vida más racional para cada uno, dadas sus propias circunstancias. Es decir, por ejemplo, cada persona se hace una idea del futuro, de quién quiere llegar a ser, de qué va a hacer en la vida, cuál es su ocupación, su profesión. Y se visualiza. Pero ese plan de vida no puede ser antojadizo o arbitrario, sino que es un plan racional de lo que uno puede legítimamente esperar llegar a ser o tener o hacer. Hacer cosas, hacer obras. O hacer un determinado tipo de persona. Quizás cuando estoy hablando se me oye igual dos verbos, ser y hacer, pero son dos cosas diferentes. Ser, hacer, tener. Eso a futuro. Piensen ustedes, sobre todo, a una edad joven, están preparándose para conseguir un título universitario y luego con ese título ustedes pueden conseguir trabajo y continuar la vida. No podemos conocer, según Rawls, cuál es ese plan de vida que tiene cada uno. Entonces, estamos ciegos con respecto a eso como resultado de imponernos un velo de ignorancia. Bien, entonces, verán, esto es, el bien está concebido como un plan de vida racional. Un plan de vida. Un plan de vida. También están adultos y gente de la tercera edad. Personas, por ejemplo, que se jubilaron, que ya cumplieron con su carrera profesional y más bien están en ese periodo de legítimo descanso. Después de haber trabajado por treinta o cuarenta años. Bien. Hay gente de todo. Están en esa asamblea, están prácticamente la totalidad de los miembros de la sociedad. Bueno, a través de sus representantes cabeza de familia. Bien, ahora les decía. Esa concepción del bien está excluida por el velo de ignorancia. Bien, entonces. Vamos a eliminar nuestros planes de vida. Es decir, ¿qué queremos hacer o qué hemos conseguido en la vida? Dependiendo de nuestra edad. Y por lo tanto, si nosotros nos preguntamos si es que nadie sabe qué va a hacer en la vida o qué va a hacer. Perdón. Me estoy tratando de hablar de dos cosas. ¿Qué tipo de persona quiere ser o qué va a hacer en la vida? Todo eso queda a un lado. Y entonces, ¿cómo se va a proceder para elegir los principios de la justicia? La respuesta que da Rawls es que cada persona va a tratar de conseguir el mayor número de bienes como medios para lograr la consecución de sus fines, cualesquiera que estos sean. Entonces, yo no sé. Nadie sabe quiénes, nadie sabe quiénes, pero esa ignorancia no nos impide en que todos deseemos tener la mayor cantidad de bienes que nos posibiliten, nos permitan alcanzar cuálesquier fin que cada uno se haya propuesto. Entonces, el... Conseguir la mayor cantidad de bienes. Entonces, ahora, es decir, como medios para alcanzar un determinado fin. Para cualquier fin. Sea el que sea. ¿Sí? A ver... Fíjense que... Se supone que en la sociedad que estamos, todo tiene un precio, un costo, que nada es gratuito. Entonces, para realizar cualquier plan de vida, el que sea, sin excluir ninguno, para eso necesitamos ciertas cosas. Como por ejemplo, dinero. Entonces, el hecho de que nosotros no sepamos qué hacemos en la vida, quiénes somos, eso no es ningún obstáculo para intervenir en esa gran asamblea y a la final escoger unos determinados principios de la justicia. Bien. Ahora, Rawls clasifica los bienes en dos tipos, bienes naturales y bienes primarios sociales. Gracias. 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 Voy a empezar por los bienes naturales. Como son, por ejemplo, salud, vigor, inteligencia. E imaginación. Gracias. Gracias. Bien. Estos son naturales en el sentido de que nacemos con ellos. Por lo tanto, son en parte congénitos. Piensen, por ejemplo, la cuestión de la herencia. A través de los genes, nuestros padres nos transmiten ciertos rasgos, ciertas características. No solamente físicas, sino habilidades, predisposiciones, inclinaciones para ciertas cosas. Son como una especie de semillitas que, si es que encuentran el ambiente adecuado, entonces van a dar sus frutos. Bien. Bien. Ahora, los bienes sociales primarios son derechos y libertades. A ver, ingresos y riqueza, poderes y oportunidades. Cuando hablamos de ingresos, nos estamos refiriendo a lo que uno recibe mensualmente o al año. En cambio, la riqueza es, sobre todo, la cuestión de la propiedad. Es decir, por ejemplo, que posee, puede ser un carro, una casa, un terreno, empresas, etcétera, etcétera. Bien. Para Rawls, todos esos bienes son de origen social, no es natural. Entonces, hay aquí esta distinción. Y fíjense, ¿dónde están los derechos? Los derechos, los derechos no son naturales, son bienes sociales, están dependiendo de la sociedad. Precisamente, el, lo, a ver, decíamos aquí, poderes y oportunidades. Fíjense, el, qué poder, por ejemplo. Aquel, uno de los, de los poderes que más nos interesa aquí, pero que, no recuerdo, no estoy seguro que mencione Rawls, Pero cuando hablamos de poder, pensemos, por ejemplo, en esa capacidad de influir en la toma de decisiones públicas. Entonces, poder en sentido político lo tiene el gobierno o los organismos de gobierno en cualquier institución. Poder que da la posibilidad de establecer normas para un grupo, para una comunidad. Y aquí nos interesa, estamos hablando de la sociedad, estamos hablando sobre todo de poder político. Hay grupos, puede ser personas, familias, corporaciones, que tienen ese poder de influenciar en los gobernantes. Y otros que carecen de ese poder o que lo tienen a medias. Ahí hay una escala, por supuesto, de más y menos, poco, mucho, bastante. Bien, ahora. Entonces. Lo que una persona puede desear es cualquier persona. independientemente de quién es o en qué clase social se encuentra, va a querer tener la mayor cantidad de bienes que a la larga le van a permitir realizar su plan de vida, aunque no lo conozca cuál es. Entonces, resuelto ese problema, ahora pasemos a la segunda y última parte de la teoría contractualista, que es los principios de la justicia. No sé si tienen tal vez alguna pregunta hasta aquí. ¿No? ¿No? Bien. Entonces, el Rawls cree que, puesto que las personas que están en esta gran asamblea o convención, que va a ser la que refunde toda la sociedad desde cero, puesto que nadie tiene posibilidad de ganar ventajas para sí en desmedro o en perjuicio de los demás, ya que nadie sabe en qué posición se encuentra, en qué posición socioeconómica se encuentra. Entonces, lo lógico es que el primer principio de la justicia sea repartir igual libertad para todos. Ese es el primer principio de la justicia. Bueno, igual conjunto de libertades para todos. Ahora, Nozick, por otra parte, se expresa este primer principio de una manera distinta, manifestando que gracias a este primer principio todos obtienen los mismos derechos. Entonces, iguales derechos básicos. Bien, pero bueno, en realidad no estoy tan seguro si es que para Rawls todos los derechos se reducen a libertades o son derechos y libertad es algo diferente, pero la enunciación preferida, favorita de Rawls es hablar de libertades y aunque ello acarree lo segundo. bueno, ahí tengo que reconocer tengo yo un pequeño vacío, no sé exactamente en qué relación están la libertad y los derechos. posiblemente todo todo derecho sea para Rawls una libertad, ahí no estoy seguro. Bueno, pero ampliamos un poco más la explicación de este primer principio. en primer lugar, esta igualdad está calificando a el valor principal que es la libertad y es libertad según Rawls igual para todos pero la igualdad es adjetiva, por lo tanto subordinada, lo principal es la libertad. ¿Qué tipos de libertad? En realidad es un conjunto de libertades. Rawls menciona explícitamente libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de propiedad privada. Estoy tratando de buscar exactamente cuál es la lista de libertades que él acepta. Estoy tratando si es libertad de reunión o asociación. asociación. Y libertad de poseer propiedad privada. Bien. Ahora la libertad de asociación es la de formar parte de un grupo constituido. reunión en cambio significa que se va a juntar puede ser ocasionalmente una vez, una hora, pero no de manera permanente como es la asociación. Por ejemplo, pertenecer a un club, a una liga, a una asociación, a una cooperativa, etc. es asociarse con alguien. Bien. Ahora Rawls dice que con este primer principio uno está asegurando sus derechos básicos, es decir, el tener un nivel de vida decente. ¿Qué es? ¿Qué es? Bien, sería importante conocer más a fondo cuál es la concepción que tiene Rawls de los derechos. No he hecho esa tarea, pero de lo que sí estoy seguro y puedo afirmar es que esos derechos están excluyendo la pobreza, el hambre, supongo que dentro de los derechos estará el de trabajo, vivienda, etcétera. El caso contrario, no se expresara de este modo. Entonces, seguramente Rawls está pensando en derechos sociales y económicos, pero no recuerdo exactamente cómo se pronuncia al respecto y bueno, ahí nuevamente reconozco que tendría que revisar el texto para ahondar un poco más y sacarme de esta duda que tengo. Mi sospecha es que los derechos básicos no pueden ser solamente los civiles y políticos. Recuerden en otra ocasión hablé de esta distinción entre derechos civiles y políticos y por otra parte socioeconómicos. Y ahora pasemos al segundo principio. A ver, miren, cómo se llega a esta igual libertad. Rawls dice, puesto que estamos bajo un velo de ignorancia, y además se supone que las personas que participan en esta gran asamblea son iguales, parcialmente desinteresados el uno por el otro, entonces nadie va a consentir en sacrificarse, en tener menos expectativas para que el otro se beneficie, no es eso posible, entonces en lo que todos van a estar de acuerdo es en igualdad de derechos básicos, nadie va a querer tener más que el otro o menos, como primer principio, la igualdad de libertad o igualdad de derechos, sin embargo, Rawls permite una desigualdad, eso en su segundo principio, una desigualdad socioeconómica planificada, la ya, lo cual quiere decir que a ver, cuando digo socioeconómico, nos estamos refiriendo a riqueza, ingresos, poderes y poderes, de estas tres cosas, ingresos, riqueza y poderes, y en cuanto a oportunidades, él cree que deberían ser equitativas, igualdad de oportunidades, pero esta desigualdad, o sea, significa que unos van a ganar más que otros, cuando digo planificada, eso significa que está sujeta a dos condiciones que tienen que cumplirse forzosamente. Bien, ahora, antes de especificar esas dos condiciones, tengo que aclarar que esta desigualdad socioeconómica, en primer lugar, tiene que ser para beneficio de todos, es decir, si es que en primer lugar, gracias al primer principio, ya todos tienen un nivel de vida digno, satisfactorio, humano, aceptable para todos, si es que podemos mejorar nuestra condición inicial igual, entonces, Rawls dice que se va a permitir desigualdades con tal que todos ganen, y esa es la condición de esta desigualdad, con tal que ese es el requisito necesario, si todos ganan, todos mejoran su condición inicial, dada por el primer principio, bien, entonces, el bien, verán, entonces, el Rawls va a permitir que ciertas ocupaciones o profesiones, el desempeño laboral, ciertos cargos en las instituciones públicas o privadas, estén mejor remunerados, reciban un salario más alto, con tal que y aquí viene la enunciación de estas dos condiciones, esos mayores ingresos sea para beneficio de los menos aventajados, no shows espero se end mis 座 A ver, explico esta primera condición. A ver, pensemos, por ejemplo, en los legisladores. Exactamente no sé cuánto ganan en Ecuador. Obviamente no van a ganar el sueldo básico. Puede ser diez veces eso o quince, veinte, no sé cuánto. Un mensual que es. Tiene que estar por encima del de lo que podría ser un un promedio. Por lo tanto, es apetecible, es atractivo. Pero imagínense, por ejemplo, ganar, me invento siete mil dólares al mes. Pero con una condición. Que su trabajo, la labor que realizan esas personas en esos cargos mejor remunerados, hagan algo para elevar la calidad de vida de los que se encuentran más abajo en la escala social. Entonces, esa es la primera condición. Por ejemplo, si es que, estando como legislador, se presenta proyectos de ley que sean para beneficio social, incluso de los... Bueno, aquí no vamos a decir de la clase pobre, porque supuestamente con el primer principio ya no va a haber pobreza, no va a haber desempleados, no va a haber gente sin techo. Pero va a haber desigualdad. Entonces, los que reciben una mayor remuneración, tienen un mayor ingreso, tienen que hacer algo para favorecer a los que están por debajo de ellos en la escala social. Entonces, sí se merecen ese ingreso mayor. Bien, ahora... Y piensen así con respecto a el resto de ocupaciones que reciben salarios altos. Podría ser, por ejemplo, un ministro. Podría ser un alcalde, un consejero municipal, el prefecto, etcétera, etcétera. Entonces, va a haber gente que posea mayor riqueza, tenga un ingreso mensual o anual mayor, pero nadie va a tener motivo para quejarse, porque ese mayor salario que tiene una determinada persona se lo ha ganado beneficiando a los demás. Esa es la primera condición. Segunda... Que esos cargos que reciben un salario más alto tiene que ser accesible en equitativa igualdad de oportunidad. Bien, voy a explicar esta segunda condición. Bueno, sabemos que los ingresos mayores están adscritos a determinados cargos. Lamentablemente, en nuestra sociedad, por ejemplo, un arquitecto no gana lo mismo que una enfermera o un profesor igual que un médico, etcétera, etcétera. Para no decir un gerente de una empresa y un recolector de basura. Ahora... Para que esos salarios que están ligados a una determinada ocupación o profesión, esa desigualdad sea justa, Rawls pone la segunda condición de que cualquier persona que desee esos cargos mejor remunerados pueda hacerlo en equitativa igualdad de oportunidad. Con esto, con esto se está supuestamente garantizando que esta desigualdad sea justa. Bueno, en realidad son dos condiciones. Ahora, explico... Cuando se habla de... Una cosa es simplemente igualdad de oportunidad. Otra cosa es equitativa igualdad de oportunidad. Pensemos, por ejemplo, el acceso a la facultad de arquitectura o a la facultad de medicina. Sabemos que son dos facultades que son demandadas en altísimo grado y, a diferencia, por ejemplo, de la facultad de ciencias de la educación, los requisitos de ingresos son más altos en medicina o en arquitectura. Tener 900 sobre 1.000 no le garantiza un cupo, puesto que la mayoría de los aspirantes o los que se aseguran un cupo de ingreso en esas facultades tendrán exactamente, no sé, 940, 950 para arriba. Entonces, realmente hay una altísima competencia. Pero, ¿quiénes van a ingresar? Los que... hayan... tenido los más altos puntajes. ¿Y quiénes son esos estudiantes? Bueno, puede ser simplemente por en qué tipo de colegios se educaron o los 12 años o 13 que han recibido en qué escuela, en qué unidad educativa pasaron esos años de formación. Y ahí vienen las diferencias. No va a ser igual un colegio del campo o de un pueblo que de una capital de provincia. O, me imagino, si comparamos Cuenca con Quito, también va a haber grandes diferencias y ambas son capitales de provincia. Y, entonces, el mero hecho de que quien quiera ingresar a la facultad de medicina o arquitectura tiene que someterse a un examen de ingreso, eso es igualdad de oportunidad. No es que porque es el sobrino de un profesor o es el hijo del decano que van a ingresar al... obviando esos ingresos, perdón, ese examen. Si es que sucede eso, entonces no habría igualdad de oportunidad. Sobre todo, pensemos en tiempos antiguos. El mero hecho de pertenecer a una clase social o a una determinada etnia le puede o facilitar o excluir de acceder a ciertos cargos. Por ejemplo, en ciertos países de Europa en el Renacimiento los judíos no podían ser jueces. Estaban excluidos. El O para gozar de ciertos privilegios tenía uno que pertenecer a la nobleza. En esa situación de privilegios no hay igualdad de oportunidad. Pero Rawls no solamente está hablando de igualdad de oportunidad, sino equitativa igualdad de oportunidad. Eso quiere decir que se han tomado las medidas necesarias, se han implementado mecanismos para que todos efectivamente en la práctica, en la realidad, tengan esa igualdad de oportunidad. ¿Qué mecanismos? Eso ya es cuestión de detalle. Tal vez debería ser cuestión de los políticos. pero a nivel de la filosofía política, lo que Rawls está exigiendo en este segundo principio con esto de equitativa igualdad de oportunidad es que para continuar con el ejemplo de ingreso a las facultades de medicina o arquitectura que todos estén igualmente preparados para rendir el examen. Puesto que no bastaría con que tengan un cupo para rendir el examen, sino que la preparación y eso puede ser desde la escuela, ¿sí? Los candidatos hayan recibido una igual preparación para someterse a a rendir un examen de ingreso. lamentablemente puede ser que por deficiencia de la educación recibida uno se gradúa de bachiller de colegio sin tener desarrolladas las habilidades necesarias o incluso básicas como por ejemplo poder leer comprensivamente un texto complejo de poder escribir sin faltas de ortografía gramática puntuación un párrafo y no se diga con respecto a por ejemplo ser capaz de seguir un razonamiento abstracto de geometría de álgebra de cálculo entonces esas deficiencias deberían subsanarse para que efectivamente haya equitativa igualdad de oportunidad entonces si se cumple el eso entonces para Rawls y según él para todos los integrantes de esa los participantes en esa gran convención estarán de acuerdo con que las desigualdades que se derivan de de la realización de esas profesiones están bien ganadas son el el que un médico un arquitecto gane más es merecidamente porque todos los que querían ocupar esos cargos compitieron de una manera equitativa en igualdad de de oportunidades bien entonces el esto es el núcleo de la propuesta de Rawls y para cerrar ya el esta subtemática solamente voy a añadir que Rawls cree que también los principios de la justicia tienen que aplicarse a los bienes naturales en en este principio dos les he hablado de que se va a permitir la desigualdad pero para que esta sea justa o equitativa si quieren esa desigualdad tiene que someterse a los dos principios a las dos condiciones que he especificado pero Rawls y lo que dice Rawls es que el el conjunto de estas dos condiciones o bueno de estos dos principios tienen que aplicarse a las desigualdades desigualdades no sólo en bienes sociales primarios sino también desigualdades de bienes naturales Rawls es explícito en este punto cree que hay que eliminar aquellas desigualdades que no sean para beneficio de todos y aquí está la desigualdad para que sea justa y tiene que cumplir esto de acá de que todos ganen entonces como una consecuencia de de esta condición general y Rawls dice que a nadie se le va a permitir que se aproveche de el reparto natural de estos bienes es lo lo que se llama la lotería natural sin que cumpla con esto si por ejemplo el requisito A de que alguien está legitimado de de recibir una mayor remuneración con tal que beneficie a los demás piensen por ejemplo en un comediante o un cantante un artista de televisión o de cine obviamente ha desarrollado ciertas capacidades o piense un deportista un basquetbolista ha desarrollado ciertas capacidades que pero que tal vez ya las tuvo innatamente pero esos dones o dotes que los recibió simplemente por haber nacido en una determinada familia y por haber sido afortunado de encontrar de tener la suerte de haber sido criado o educado en una determinada familia que supo desarrollar esos dotes de esas virtudes eso no es mérito personal y viceversa quien no haya tenido esa suerte esa buena suerte y al revés o no nació con ciertos talentos o habiéndolos tenido no creció en un ambiente favorable que pueda potenciar determinadas virtudes eso no es demérito de nadie no es culpa de nadie entonces si es que alguien quiere aprovecharse de esos de ese reparto de bienes naturales tiene también que cumplir este primer requisito de beneficiar a los demás caso contrario no se merece y habría que ser una redistribución entonces voy a voy a apuntar el estos principios también se aplican a los bienes naturales a ver a ver lo que la idea que está detrás de esta exigencia de que los principios de la justicia traten de regir también lo que se llama esa lotería natural es que nadie puede jactarse o lamentarse de situaciones que están más allá de su voluntad si es que alguien nació en una familia que supo desarrollar virtudes cultivar hábitos de trabajo esfuerzo sacrificio tuvo simplemente buena suerte pero no es que hay que elogiarle porque ha sabido desarrollar eso se lo debemos a nuestros padres especialmente a nuestros padres a nuestros profesores de escuela a la ciudad en la que crecimos entonces no es que cada uno se forja a sí mismo el rolls reconoce que lo que somos se lo debemos a los demás y por lo tanto nadie va a aprovecharse de sus virtudes de sus dones de sus dotes porque eso no es mérito de nadie y por lo tanto el aquellos que tuvieron buena suerte y resultaron adornados con ciertas virtudes habilidades entonces también tienen que someterse a estos dos requisitos si quieren aprovecharse de de su condición favorable en el reparto de los bienes naturales bueno estimados estudiantes con esto doy por finalizada la presentación de la teoría de rolls queridos estudiantes vamos a continuar con la segunda parte de nuestra clase y antes de borrar el pizarrón de rolls quiero añadir una última idea y es la siguiente rolls dice que una vez que están ya establecidos por unanimidad sin que nadie esté en desacuerdo con ambos principios de la justicia entonces tiene que tiene que haber un organismo una institución del estado que se encargue de revisar la distribución de bienes sobre todo la propiedad si es que se encuentra que los bienes sociales primarios sobre todo por ejemplo riquezas ingresos no se ajustan a estos dos principios de la justicia entonces el estado tiene que intervenir incluso el modificando la propiedad privada es decir que se hará una redistribución esta es una idea importantísima puesto que el siguiente autor el segundo que vamos a ver Robert Nozick no está de acuerdo con varios aspectos de la teoría de Rawls y especialmente este último que acabo de indicar voy a escribir en la pizarra a ver estimados estudiantes he añadido esta última idea la de que si la propiedad privada no se ajusta a los ambos principios de la justicia entonces tiene que intervenir el estado para hacer una redistribución y es decir una modificación de la propiedad privada lo cual quiere decir que Rawls está a favor de esa redistribución desde su posición que se autodenomina liberal bueno y con esto termino Rawls no sé si tienen ustedes alguna pregunta alguna crítica o algún comentario no 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 no